Un escándalo de corrupción y hasta de una posible red de prostitución ha obligado a la organización Miss Venezuela al cierre temporal del concurso de belleza. Se ha tomado la decisión de iniciar una revisión interna para determinar si algunos de sus relacionados, durante el curso de sus gestiones, ha incurrido en actividades que quebranten los valores y la ética del certamen, explica un comunicado del grupo Cisneros Media, empresa promotora del concurso y propietaria de televisoras, este miércoles. El derrumbe del prestigio del Miss Venezuela, un certamen con más de 40 años de trayectoria, ha comenzado a crecer desde hace unas semanas. Muchas ex-concursantes se han acusado entre sí en las redes sociales de ser escorts de jerarcas chavistas y hasta de ostentar propiedades en el exterior producto de sus relaciones con empresarios. En algunos casos son evidentes los vínculos. Soraya Villarreal, ex-concursante del certamen, destaca como una de las acusadas por dirigir la fundación del magnate Diego Salazar, detenido por blanqueo de capitales en la banca privada de Andorra, BPA, en diciembre de 2017 y el primo del expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela, Pasad Psa, Rafael Ramírez. Ella no es la única expuesta al subir el telón. La ex-representante de Venezuela en el Miss Mundo 2007, Claudia Suárez Fernández, también está involucrada con Salazar por contribuir en el desfalco de la empresa petrolera e ingresar un millón de dólares en la BPA, según un reportaje publicado en el país. Pero la polémica se ha desatado cuando Anarela Bono, ex-esposa de Antonio Morales, ex-edecán del presidente Hugo Chávez y director de un banco público, y Hanli Quintero han señalado a varias antiguas compañeras por ser enchufadas o patrocinadas por empresarios o funcionarios del gobierno. Ya en febrero pasado Osmel Sousa, conocido como el zar de la belleza, había renunciado a la gerencia del Miss Venezuela después de 37 años en ese cargo. Su dimisión ha significado un enigma hasta ahora.